Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien Hoy que es el día mundial de la psoriasis, cada 29 de octubre Quiero hablarles un poquito de cómo ha sido mi experiencia con psoriasis durante estos casi 10 últimos años Y también brevemente qué es lo que estoy utilizando actualmente, cómo está mi psoriasis como tal en este momento Así que espero que les guste y los dejo con el video Muchos de ustedes seguro me conocieron por mi video de mi experiencia con psoriasis Definitivamente es un video que no pensé en hacer nunca, no pensé nunca en hablar de mi psoriasis en un canal de YouTube Era algo que solamente sabía mi familia más cercana, mi círculo más cercano Y me dio gusto la receptividad que tuvo ese video, no me lo esperaba para nada Desde entonces siento que he enfrentado la psoriasis de una manera muy diferente Este video si no me equivoco lo hice en el 2016 me parece Y ya estamos en el 2021 O sea que ha pasado un tiempito Y estoy súper contenta de haber realizado ese video Porque no puedo creer la cantidad de comentarios que me llegan sobre personas que dicen que pensaban que Esa enfermedad no la tenía casi nadie Y no chicos, somos muchísimos con esa enfermedad Lo triste es que siendo muchos todavía no tengamos una cura Todavía no tengamos exactamente definido por qué causa esa enfermedad Por qué sale a flote esa enfermedad Si tú vas a buscar qué significa psoriasis te dicen qué es Y cuando buscas cómo se contrae o qué es lo que hace que salga psoriasis No te dan una definición completa, no te dan una definición que sea lo más precisa posible Y simplemente te dicen que puedes salir por estrés Que puedes ser hereditaria, pero nada más Entonces desde ese tiempo para acá Siento que mi forma de ver la psoriasis cambió completamente Y también siento que la razón por la que yo tengo esta enfermedad es por esto Por poder hablar con ustedes Porque seamos muchos más Y podamos tratar de conseguir una solución a esta enfermedad Desde ese video yo he aprendido muchísimo sobre psoriasis ¿Por qué? Porque cada vez que hago uno que otro video Comienzo a buscar información A leer aquí y allá para traerles a ustedes lo mejor Y también probando diferentes productos A ver qué me funciona y qué no Si están aquí conmigo desde hace tiempo He probado bastantes productos Champúes, probado cremas naturales Les he traído la receta Y también los tratamientos naturales Qué alimentos comer y qué no Más todo lo que hace bien y lo que hace mal A veces me río porque muchas personas me comentan Muchas gracias dermatóloga Yo no soy dermatóloga chicos Yo simplemente les comento lo que me funciona a mí Como una persona viviendo con psoriasis día a día Supongo que me dicen dermatóloga Porque yo investigo y trato de ser lo más profesional posible Sin embargo siempre digo que vayan al dermatólogo Como tal que vayan a su médico Porque yo les hablo de lo que me funciona a mí Pero no precisamente eso tiene que ser lo mejor para todos Porque cada cuerpo es diferente Y otra cosa que les quería comentar en este video Es que desde entonces para acá Yo en ese video les comentaba Cómo se fue desarrollando mi psoriasis Se los dejo por aquí por si quieren verlo Cómo comencé con unas pequeñas lesiones Y luego fue progresando Luego tuve como psoriasis Que siempre se me olvida el nombre de esa psoriasis Que sale como pequeños puntitos en todo el cuerpo Tuve psoriasis en las uñas Psoriasis en el cuero cabelludo Psoriasis inversa Sí he notado que de un tiempo para acá No he desarrollado como uno tipo nuevo de psoriasis O no he tenido más psoriasis Entonces creo que definitivamente se debe A que lo que he investigado Lo he aplicado y me ha funcionado Y no con eso les digo que me curé de psoriasis Porque pues esto Hasta ahora esta enfermedad no tiene cura Pero definitivamente he visto una mejoría enorme Y creo que la mejoría mayormente Más que productos y todo lo demás viene de aquí Es importante tener una mente lo más sana posible Una mente fuerte Y pensar siempre positivo Eso se los digo en muchísimos de mis videos Eso es lo que más me ayuda a mí Y sé que muchísimas personas me pueden comentar Es muy fácil para ti decirlo Porque no tienes una psoriasis que se vea Ustedes no la ven Yo sí la veo Y sí He mejorado mi psoriasis Me he propuesto metas Por ejemplo Dentro de casi un mes Cumplo año Y o en menos de un mes Cuando vean este video Entonces mi meta era estar Totalmente limpia De las piernas Allí voy poco a poco Pero creo que sí Lo voy a lograr A veces a mí No es que me falte Que algún producto no funcione Y demás Sino ser constante Es lo que me cuesta Porque tengo muchísimas cosas Y a veces me dejo Como de último lugar Entonces estamos en eso En ser constantes Y Los productos funcionan Solo hay que seguirlos Usando Y también pensar positivo Otra cosa que les quería comentar Es que por favor Prueben este truco Que les subí Tenía tiempo pendiente Para hacer ese video Y por fin Me organicé Y lo realicé Y es Básicamente Quitar todo lo que es La piel muerta Del cuerpo O de encima De la psoriasis Y aplicar luego La crema que estés utilizando Puedes aplicar Crema hidratante Puedes aplicar Corticoide Lo que estés utilizando Pero siempre y cuando Te quites la piel muerta Y así La psoriasis Se cura muchísimo Más rápido A mí me indica mucho Que esto Los médicos No lo digan Porque ellos lo que hacen Es enviar Corticoides Para quitar La piel Antes que está De la lesión Y lo malo De los corticoides Es que hacen Que la piel Se te ponga Muy muy delgada Y que obviamente Tenga efecto rebote Entonces utilizar Doblemente Este producto Es terrible Por eso les digo Prueben este truco Y luego aplican Enseguida Su crema O lo que estén utilizando Para mejorar Su psoriasis Y créanme Que les va a funcionar Ese video también Se los dejo Por aquí Tenemos otros videos Donde hablamos De tratamientos Naturales Ustedes no tienen Una idea De todo Lo que yo me tardo Investigando Estos tratamientos Y leyendo comentarios De personas Que si les funcionan Que no Los primeros dos Que realicé Son de tratamientos O de cosas Que a mí Me han funcionado Pero ya Los dos siguientes Son cosas Que mayormente Investigué Porque obviamente No he probado Tantos tratamientos Naturales Trato lo más posible Pero sí Leí muchísimos comentarios De personas Que le han funcionado Así que se los recomiendo Muchísimo Por aquí Les dejo Esa lista De reproducción Son cuatro En total Que tengo Hasta ahora Si no me equivoco También aprovecho Para comentarles Que tenemos Un grupo De psoriasis En Facebook Ya contamos Con 6300 Personas Si no me equivoco 6500 Tal vez No recuerdo La cifra exacta Pero sí Somos bastantes Y lo que me gusta Y ese grupo Es para apoyarnos Mutuamente Para comentar Que funciona Que no Para hablar De tratamientos Naturales Lo que está prohibido En ese grupo Es hablar del jabón Dermabón Porque ustedes No tienen una idea Yo antes tenía Un grupo En Whatsapp Llegaban Personas directamente Vendiéndonos el jabón Llegaban directamente Como si fueran Personas que sufren psoriasis Y luego lo que hacían Era robarse La lista de contactos De personas Para luego escribirles Y atacarlos Para que les compraran El jabón Yo como tal Les he comentado Que no he probado Ese producto Y no me quedan ganas De probarlo Por lo atacante Que son las personas Que lo venden También el grupo Me gusta muchísimo Para hacer diferentes Escuestas Y ir conociendo Un poquito más De todas las personas Que tenemos psoriasis Me gusta preguntar ¿Ha quedado Lo desarrollaste? ¿Si hubo algún proceso En tu vida? ¿Algo sentimental Que hizo que te reflejara Esa enfermedad? ¿Si es hereditaria? ¿O si la empezaste A tener por estrés? Y muchísimas preguntas De ese tipo Eso me va dando Como una idea De qué tenemos en común Todos Para tal vez Tener una idea De por qué tenemos Esta enfermedad Luego les hablo rápidamente De los productos Que estoy utilizando Actualmente Y lo que me ha funcionado Hasta ahora Lo primero y principal Es Definitivamente Tratar de estar calmada Tratar de relajarme Lo más posible De no presionarme Tanto a mí misma Yo soy de esa manera Eso me ha funcionado Increíblemente Muy bien ¿Por qué? Porque no he tenido Brotes de psoriasis Así tan fuertes Ya generalmente En agosto Es la época En cuando me dan Porque hace muchísimo calor Y no sé por qué Es como cuando Mi cuerpo más estresa Pero este año Gracias a Dios No me pasó Lo mantuve igual Así que Estoy muy orgullosa De a mí Por eso Luego segundo En cuanto a productos Tengo algunos pocos Que estoy utilizando Primero Para lo que es El cuero cabelludo Porque mi psoriasis Mayormente está En el cuero cabelludo Que me cuesta Bastante eliminarla Y es porque Principalmente La crema Que es la que más me funciona Que es la usema Es complicado utilizarla En esa zona Es costosa Como para estarla Utilizando allí Entonces He tratado de probar Con diferentes tipos De champú y demás A ver que me funciona Algo que Me la mantiene Un poquito a raya Y no tan fuerte Es primero El head and shoulders ¿Por qué? Porque yo sufro De caspa De dermatitis seborreica Y de psoriasis Entonces El head and shoulders Fijo Siempre me ayuda Bastante A mantener Lo que es La caspa A raya Y en cuanto Al head and shoulders Pueden utilizar El que ustedes quieran Yo me alejo De los que dicen Dos en uno No siento que sean Muy buenos Pero por lo menos Para mí Lo que simplemente Digan champú Eso me funciona Si es de menta De manzana Súper bien Luego está El champú De neutrógena Del T-Gel Yo utilizo El extra Extra Strange Y quiero probar El que dice Que es fórmula original A ver qué tal me va Pero mientras tanto He probado eso Y la verdad Es que sí Me ha ayudado Siento que hace más efecto Cuando lo utilizas Continuamente Yo hubo un tiempo En que lo empecé A utilizar Como esporádicamente Y no me funcionaba Es mejor utilizarlo Cada vez Que te laves el cabello Por lo menos Ahora yo lo estoy Utilizando Interdiario O un día Sí Un día No Y la verdad Es que me ha funcionado Súper bien No me ha eliminado La psoriasis Por completo Pero sí Me ha ayudado Bastante A mantener el cabello Primero No tan grasoso Y también A no tener caspa Eso con respecto Al cuero cabelludo Me salen unas En esta parte Y eso lo que hago Es aplicar Eusema Para no desperdiciar Producto Y aplicarlo En las que me salen Por aquí Y un poquito más Hacia el cuero cabelludo Lo que hago Es que la aplico Cuando tengo El cabello húmedo De esa manera Corre mucho más rápido Que cuando tengo El cabello seco Entonces cuando la aplico Así sí efectivamente Siento que me las elimina Mucho más rápido Que simplemente Utilizando lo que es El shampoo Luego para las que tengo En las piernas Que ya la verdad Me quedan muy pocas Utilizo principalmente El truco que les comento De ese video Donde me quito La piel muerta Cuando me estoy bañando Toda esa piel Que sale encima Y luego cuando salgo Me aplico O la crema Cetaphil O la eusema La eusema Enseguida me las quita Si me la aplico Unos cinco días seguidos Y es una lesión Pequeñita En cinco días Me la elimina Si es una lesión Como de este tamaño Aproximadamente Ella lo que va a hacer Como todas las psoriasis Cuando se va curando Se te va Curando la zona Del centro Hasta que se queda Como una marca Y ya luego elimina Poco a poco Hasta que Déjenme dibujarlo Porque Siento que así Me represento mejor Digamos que esta es Tu lesión de psoriasis Rojita y todo La forma cuando se van Curando las lesiones Por lo menos en mi caso Con utilizar la eusema O la cetafil Es que primeramente A pesar de que Tú te hidrates Toda la lesión Ella se va Curando desde el centro Empieza desde el centro Y se vuelve cada vez Como más grande Y así va Se va curando Curando Y al final Te va quedando Como toda esta línea Todo este círculo Ya luego que sigues Aplicando y aplicando Y hidratando Lo que es la piel El círculo Se va poniendo Cada vez más pequeñito Y te va quedando Como medio círculo Hasta que se cura Por completo Por completo Esa es la forma En como actúa Mayormente la eusema Que es la que la elimina Más rápido Porque la cetafil Es mayormente Para hidratar Si me ayuda Pero no me la elimina Por completo Se me olvida comentarles Dónde conseguir Todos estos productos El champú de Head & Shoulder Lo consiguen en farmacias En cualquier farmacia De su ciudad Lo deberían vender El de Neutrogena Depende del país que vivas En mi caso Aquí en Venezuela No lo he visto En farmacias La verdad Ni en Farmatodo Ni nada parecido Yo lo compré En Amazon Si no Lo consiguen En Walmart Y creo que En Mercado Libre En Venezuela Me parece que lo vi Solo que obviamente Me sale súper costoso Porque pues Le ponen Demasiado dinero Por encima Pero si Y el generalmente Cuesta menos de 10 dólares Luego la crema Cetaphil En mi caso En Venezuela La venden en los supermercados En farmacias La venden Bastante costosa La crema cuesta Casi 10 dólares Aquí la venden Un poquito más de 20 Y yo la compro En Walmart Es una crema Que si ustedes sufren De piel reseca En el cuerpo Y probablemente Así sea Si tienen psoriasis Funciona muy bien Para mantener La piel hidratada Y lo que es La eucema Solamente la venden online Creo que les he aplicado En otros videos Por aquí Les dejo Tengo un video Donde hablo De cómo funciona La crema Cuando la probé Por primera vez Y tengo otro video De mi experiencia Comprando en la página Cuando me llevo El producto Destapándolo Y de hecho Un tutorial De cómo comprar Esta crema La pueden comprar Desde cualquier parte Del mundo Y ellos solamente La venden En Malasia Hay otras personas Que la han traído Distintos países Y te las revenden Puedes aprovechar Si no quieres Como arriesgarte A comprarla online O algo así En mi caso Las veces que la he comprado Me ha llegado Sin problema Se tarda Porque imagínense De Malasia Para acá A mí se me ha tardado Un mes y medio En llegarme Pero sin problema Lo que sí obviamente Tienen que tener en cuenta Es que así como es de buena Es súper costosa Una crema Vale 97 dólares Yo les dejo un enlace Donde la pueden conseguir Dos cremas Por ese precio Pero sí es bastante costosa Si no tienen los medios Para comprarla Yo les recomiendo Que busquen Tratamientos naturales Busquen Prueben con corticoides Si no les ha ido mal Hay personas Que les va muy bien Con corticoides Y no les produce Como ese efecto rebote Prueben con cremas hidratantes Pero creo que lo importante Aquí no es Comprar el producto Más caro O el producto Que yo les diga Que es mejor Sino probar Diferentes cosas Para ver Qué es lo que a ti Te funciona Y bueno chicos Hasta aquí el video Simplemente quería Como comentarles Estas cosas Creo que va a quedar Un poquito largo Este video Pero lo que quiero Principalmente decirles Es que no estamos solos Hay muchísimas personas Con psoriasis Y si tú quieres Conversar más al respecto Les dejo por aquí El link del grupo Para que vayan Y visiten Y lean todas las cositas Que tenemos aquí Si les gustó No se olviden De darle like Y compartir Para que siga creciendo Esta familia También si no me siguen En mis redes sociales Me pueden conseguir Como Anabel Carlina Y si no se han suscrito A mi canal Lo pueden hacer En el botoncito Que está allí debajo Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En una próxima oportunidad Chau chau